Buenas amigos, seguimos adelante con un nuevo código de averías para este vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del código F11 de nuestra caldera TemaFax de Saunier Duval Contents. Bueno, el F11 está relacionado con la sonda de temperatura del retorno o de la vuelta de calefacción. Vaya, probablemente esté en cortocircuito, pero como decimos, los códigos de averías siempre son orientativos y queremos asegurarnos de que sí, de que está en cortocircuito. Vamos a comprobarlo, esa sonda de retorno, con el polímetro. Que ahora hacemos las pruebas y resulta que no está en cortocircuito, está bien, vamos a mirar el cableado, a ver si está todo correcto. Y también los conectores, tanto de dicha sonda como del cable que llega hasta la placa electrónica a mandar la señal a dicha placa electrónica. Esa es la idea. ¡Chao!